Estoy agradecida con el señor porque se viene aquí reunido con mis hijos, aunque mi esposo no pudo venir, pero algún día va a llegar. Estamos buscando para su obra espirola. ¿Cómo le ayude? ¿Cómo le ayude a Dios? ¿Cómo le ayude a Dios? Tenemos un canto para el don de los señores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el ramado hoy vivirá, buscándote en tu vida. En el ramado hoy vivirá, buscándote en tu vida. En el ramado hoy vivirá, buscándote en tu vida. En el ramado hoy vivirá, buscándote en tu vida. En el ramado hoy vivirá, buscándote en tu vida. En el ramado hoy vivirá, buscándote en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!